hola hola bienvenidas nuevamente a tu espacio hoy les quise traer estas combinaciones estos trajes muy elegantes para este año 2021 el color rojo es una prenda muy bonita y que la podemos combinar en ocasiones muchas veces y puede convertirse en un gran color bonito elegante y en moda tratemos de mezclar esos colores con colores que si sabemos que son colores bonitos y muy elegantes todas sean muy bienvenidas hermosas y 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 pero para conseguir combinaciones exitosas lo cierto es que la clave se encuentra en aprender a usar esos colores bonitos a tu favor y así crear combinaciones completamente atractivas y armoniosas que te permitan hacer aquellos juegos de tonalidad que incluso llegaste a creer imposible lindo color rojo en moda y en tendencia y así vas a lograr hacer tus tonalidades que incluso llegarían a ser imposible además este color rojo no sólo se puede combinar con este color blanco o negro hay otros colores perfectos que se pueden lograr y hacer de nuestro atuendo una maravilla hermosas sean todas muy bienvenidas las invito a que se suscriban a este espacio este espacio contiene información para todas nosotros de colores de vestuario como de prendas que están muy a la moda que están muy a la moda no 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 empecemos con lo básico y eso es la mezcla de colores complementarios los cuales son la apuesta más segura cuando el contraste se trata ya que hay que recurrir únicamente a dos colores que se ubican en los lados opuestos del circo cromático al hacerlo de esta manera conseguirás resultados vivos muy llamativos que atraerían la atención de inmediato y todo sin arriesgarte en extremo pero luciendo una propuesta interesante hermosas siempre les he dicho yo tengamos nuestra paleta de colores para así sacar la idea de cómo vamos a crear ese color que necesitamos i y así vas a crear bastante la imaginación con diferentes colores en el cual sé que te ayudarán siempre empieza combinando dos colores lo máximo tres para que saques un atuendo favorito para esas actividades importantes hermosas combinaciones excelentes con el color rojo si tú lo ves con una camisa rayada queda muy bonita muy elegante una camisa de chonguito también es bastante elegante y así sacarle el provecho necesario estas combinaciones las puedes lucir ya sea con un pantalón con falda con vestido o con short todas estas combinaciones y así puedes lucir espectacular luce bonita luz espléndida este año 2021 con estos hermosos colores con estos hermosos aduendos de maravilla y así vas a crear tus office perfectos para este año 2021 2022